Gente, ¿Cómo va todo? Este video no lo tenía planeado, pero es necesario que lo haga para confirmar la noticia sobre Saramay y su detención del día de hoy. Por las redes se ha compartido la noticia de que Saramay fue detenido en la ciudad de Rosario por el motivo de intimidación pública y tenencia de armas de guerra. Por ahí hay gente que piensa que esto es broma, pero no mis amigos, esto es verdad. Gracias. Esta situación surge porque días atrás Saramay viajó a la ciudad de Rosario para filmar un videoclip. Todo iba bien hasta ese momento, pero luego de que este alzara un par de fotografías con armas a su cuenta de Instagram, se comenzó a realizar una investigación. Es así que se dio la orden de realizar un allanamiento que terminó en la detención del jefe del maleanteo. Para mañana viernes 12 de febrero, Saramay será llevado a audiencia imputativa donde se buscará determinar cómo fue que se obtuvieron las armas, a quién le pertenecen y si estaban en condiciones de ser utilizadas. Así es gente, Sara en su mejor momento se ve enredado en esta situación. Esperemos que pueda salir pronto, pero de momento habrá que esperar. Nosotros